¿Qué dios me pasa que llego a mi casa y todos me hablan de ti? La cama vacía, me siento tan fría, al brazo tu almohada te quiero sentir ¿Qué dios me pasa si estoy el culpable? Mi estupego orgullo, te dejo partir Y me estoy moliando de esta soledad, y me estoy agarrando con mi propio llanto Porque ahora del derecho no estás, reconozco que he perdido lo que amo tanto ¿Qué dios me espero para ir a buscarte? Yo voy a rogarte, lo haré por tu amor, por tu amor ¿Qué dios me pasa que llego a mi casa y todos me hablan de ti? La cama vacía, me siento tan fría, al brazo tu almohada te quiero sentir ¿Qué dios me pasa si estoy el culpable? Mi estupego orgullo, te dejo partir Y me estoy moliando de esta soledad, y me estoy agarrando con mi propio llanto Porque ahora del derecho no estás, reconozco que he perdido lo que amo tanto Que dios me espero para ir a buscarte, yo voy a rogarte, lo haré por tu amor, por tu amor Música 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 Gracias por ver el video.